Hola, soy con mis compañeros, somos alumnos de la EFEL número 1 y el tema que vamos a tocar hoy en día es la contaminación porque nosotros somos la generación más importante ya que vamos a hacer el futuro de todo esto y tenemos que revertir todo lo que nuestros antepasados hicieron y salvar a lo que es nuestro planeta ya que es nuestro hogar y es el lugar que nos da todo lo que tenemos. Y para salvar esto, ¿qué harías vos? ¿Cuáles son tus ideales? Mi idea, dale, por un lugar reciclar lo que son bolsas de basura no tirar residuos en la calle, clasificar si no hacen la mayoría de las personas ¿Y ustedes qué quieran? O reciclar lo que más se pueda y no necesariamente comprar cosas nuevas que producen las fábricas que son las que producen mayor contaminación en el medio ambiente, en el plástico y en el plástico? ¿Y los supermercados se pueden usar otras bolsas que no sean de plástico, para... de tela? Que están las que necesitan usarlas dentro del combustible? Es un buen ejemplo aquí, ¿no? Yo conozco muchos supermercados sin bolsas de plástico, para mí es impresionante Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Que eso vos vas en el supermercado y en vez de darte bolsas plásticas que ya no se utilizan podés comprarlas y ya tenerlas para acá con lo que hagas ¿Qué sentís al ver y al saber que los animales mueren por tristeza de la contaminación? Tristeza, porque sabemos que... yo sé que somos los causantes de todo eso y que sería peor que nos sucediera a nosotros lo que le pasa a ellos Muchas gracias Muchas gracias Puede distribuir la comida y bueno, después no la puede distribuir Pero si seguimos contaminando también nos va a afectar a nosotros En un futuro En un futuro Y muchas veces no tomamos conciencia de eso Y hasta muchas veces echamos culpa de la compañía cuando somos nosotros mismos que somos responsables de la misma contaminación Y bueno, el ejemplo de la lluvia en la plata, eso es... La contaminación, los cambios climales Se tapan las bocas del posto y después al inundarse la ciudad no corre el agua También hay que tener mucho cuidado con el petróleo Últimamente está contaminando mucho lo que son mares, ríos, lagos Y eso también afecta al medio ambiente y a la vida animal Obviamente, ¿no? Muchas veces las industrias usan los sociales de los mares, ríos, lagos Como sistema de desagües para todo tipo de sustancias químicas O también basura, bolsas El día de ayer vimos un video que mostraba una especie de agua afectada por el sistema de desagües Que usan como desagües los ríos de bolsas de plástico Y eso obviamente va a afectar, lo va contaminando cada vez más los sociales Va a dar incontentemente Hasta que se va a la mitad del mar Y es cuando el ave confunde el alimento Lo confunde con azahua y se come el alimento Y por esa razón es por la que no es Justo, muy המ sanitation Muy bien Por eso T he Contar A De Acá